Aquí voy a dejar interpretar con todo el cariño y el respeto una falseta con unos matices personales por cegrilla, que para mí es muy flamenca, muy jerezánico, muy buen sabor. Yo la utilizo, lo suyo sería para hacer una entrada a la cegrilla, pero se puede también, yo muchas veces también la hago en mitad de un tercio, cuando el cantado termina se puede hacer perfectamente la falseta. Pues vamos allá, hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!